entender que Venezuela ha estado sometida a una modalidad de violencia que ya ha sido practicada en otras partes del mundo con la única finalidad de declarar gobiernos. Tenemos suficientes elementos que comprueban nuestras teorías explicadas hace más de un mes cuando señalamos que lo que se estaba convocando en Venezuela era a una protesta de carácter insurreccional para generar el derrocamiento del gobierno y que no era una marcha o protesta de carácter estudiantil netamente reivindicativa. Si uno revisa los medios nacionales e internacionales, pareciera que es que el gobierno está reprimiendo a unos muchachos inocentes que han salido a protestar porque no consiguen harina de maíz o porque tienen problemas de transporte en la universidad. Han querido hacer ver de que es que los estudiantes están en la calle en protesta y el gobierno está reprimiéndolo. Y esa no es la realidad. La realidad es muy objetiva, es muy clara y afortunadamente la verdad siempre termina triunfando y en Venezuela tenemos bastante experiencia en eso. Venezuela está sometida a una guerra de cuarta, a otros lo llaman de quinta generación que pasa por una preparación psicológica previa de grupos de vanguardia que los preparan, los entrenan y los alienan para que posteriormente en una fase de movilización empiecen a generar violencia, desestabilización y presión que permita derrocar cualquier gobierno. En este sentido nosotros hemos visto como después de cada marcha estudiantil los estudiantes mayoritariamente se retiran de manera pacífica y siempre hay una vanguardia fundamentalmente organizada por voluntad popular y estudiantes de esa tolda política, de ese partido que ya van preparados mental, físicamente para enfrentarse a los cuerpos de seguridad violentando situaciones con armas, con todo tipo de cosas. Esta primera fase ya entró en la segunda fase que ya es netamente subversiva y por eso ustedes han visto que nosotros hemos ido cambiando la metodología. Inicialmente hemos tratado de resolver las cosas por la vía de diálogo, de contener los desbordes en las manifestaciones, de evitar que las principales autopistas del país sean bloqueadas para que el resto de los ciudadanos que son la gran mayoría de los venezolanos puedan circular con tranquilidad y en paz, ir a sus trabajos y este sector muy violento de voluntad popular y algunos grupos que se le van sumando, ahora utilizando también elementos extranjeros, utilizando delincuentes pagados para sumarse a estas protestas, van pasando una fase ya abiertamente subversiva y utilizando armas y equipamiento que indudablemente no es lo que típicamente conocemos en las protestas ni vecinales, ni estudiantiles, ni gremiales. Por eso hemos querido traerle una cantidad de evidencia, quisiéramos traerle más. Tenemos como para llenar un museo de las evidencias que vamos incautando en cada sitio y de las cosas que van haciendo y que demuestran claramente que esto no es ya un plan de protesta pacífica. Afortunadamente Venezuela es un país de paz, Venezuela es un país donde hay un arraigo democrático muy profundo y hoy por ejemplo la ciudad de San Cristóbal amaneció bastante tranquila, ya más del 80% del comercio activado, todas las estaciones de servicio funcionando, los automercados, ya una cantidad importante de escuelas van abriendo, liceos, va volviendo la ciudad a la normalidad, bastante tráfico en la calle, la gente saliendo a trabajar, que es lo que nosotros queremos. Aún sabiendo que tenemos problemas, sabemos que no es incendiando la ciudad ni matándonos unos con otros, vamos a resolver esos problemas. Igualmente la ciudad de Valencia hoy amaneció bastante tranquila después que esos grupos radicales en San Diego, con indudable apoyo de la alcaldía de San Diego, porque así lo vamos a demostrar, trataron de incendiar esa parte de la ciudad y causaron la muerte a un capitán de la Guardia Nacional y aprovecho de informarle a los venezolanos de que ya tenemos plenamente identificado al presunto autor de la muerte del capitán de la Guardia Nacional. Estamos entonces tras su búsqueda para que pague ante los tribunales, ante la ley, ante la justicia, el homicidio que cometió en esa protesta pacífica, porque así lo llaman los medios, una protesta pacífica. Y así quieren hacer ver al mundo que es una protesta pacífica.